Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Partidazo en el Benito Villamarín, Betis 2, Barcelona 3. Pero voy a ir al grano. Este Barça no tiene defensa. A nueve días de la crucial eliminación contra el PSG, lo estoy viendo crudo con la defensa que tenemos. Estamos defendiendo, mal no, lo siguiente. Muy mala decisión de Joan Laporta de poner pegas para que el club no fiche a Eric García. Y aquí está la prueba. Ronald Araujo tiene toda la pinta, la lesión de ser un esguince de tobillo y más o menos, pues si ojalá me equivoque, va a ser baja un mes aproximadamente. Este equipo, pues, salvo el equipo titular, no jugamos a nada. Y para mí la clave del partido ha sido la entrada de Messi. La entrada de, cómo no, del mejor jugador del Barcelona y de la historia. Ha sido la clave de la remontada. Gran partido de Ousmane Dembélé. Buen partido de Griezmann. Buen partido de Pedri. Para mí ha sido uno de los mejores, también ha cambiado el partido a la segunda parte. Pjanic no merece jugar en el Barcelona. Vaya cagada de Bartomeu en cambiar a Arthur por Pjanic. Ese jugador no tiene nivel bastante en el Barcelona. Hoy se ha demostrado, claramente. Y solamente un milagro nos puede salvar de esa eliminatoria de Champions que tenemos contra el PSG. Para mí es la que más me está preocupando. Seguimos vivos en la liga, pero no tengo buenas sensaciones. Con esta defensa y con la lesión de Araujo, y con la cagada de no fichar a Eric García, no tengo muchas, muchas esperanzas. Esto ha sido todo por hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Usar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.